Hay infinidad, pero infinidad de maquillajes en Instagram con esos colores. Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo tres polémicas que están sucediendo en esta semana en la comunidad de la belleza. Y estas tienen que ver con Jeffree Star y Tati Westbrook, también con James Charles y otra con Jacqueline Hill y su fallido lanzamiento de labiales. Pero antes de esto, quiero pedirles que si este video les gusta, por favor no olviden apoyar al canal suscribiéndose en el botón de allá abajito que dice suscribir y darle like a este video para saber que este tipo de contenidos les gustan. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, bueno, pues la polémica en esta semana no para como todas las semanas pasadas que han venido transcurriendo. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca del drama de Tati Westbrook con Jeffree Star que por ahí estuvieron diciendo hace una y dos semanas que ya no eran amigos, que se habían peleado. Y todo esto a raíz de que después del drama con Jeffree Star, cuando Tati regresó cambió su background de sus videos. Anteriormente tenía los labiales de Jeffree Star siempre en la parte de atrás. Y cuando regresó después de todo ese drama, pues ya no los tenían. Y con eso fue suficiente para que toda la gente empezara a especular que ya no eran amigos, que ya no se hablaban, que se odiaban y mil cosas más. La verdad, sí les traje esa polémica en ese momento, pero yo no lo creí. La verdad es que no lo creí, no era evidencia suficiente para que me dijeran que ya no eran amigos. Y tal cual como se los dije, pues así sucedió. Porque el día de ayer, viernes, Tati acaba de subir un video reseñando la nueva paleta de Jeffree Star. Y pues obviamente que con el solo hecho de que haya subido ese video, sabemos que pues siguen siendo amigos porque lo está apoyando. Y por el otro lado, hizo un comentario al respecto y sí dijo que dejaran de especular que ya no son amigos, que sí siguen siendo amigos. Y que lo de su background solamente fue porque quería renovar energías y cambiar las cosas, ¿no? Párenle de contar y párenle de hacer polémicas de algo que no está sucediendo. La segunda polémica de esta semana, pues tiene que ver con nuestro queridísimo amigo James Charles. Que después de todo el drama que sucedió con Tati Westbrook, pues apenas el día lunes regresó a YouTube. Y regresó con un maquillaje súper colorido, que la verdad es que le quedó súper bien. Y eran los colores del arco iris de la bandera del orgullo gay. A propósito de que en este mes, pues está celebrando. Y pues básicamente lo empezaron a trolear, lo empezaron a atacar, diciéndoles que robó y que copió el maquillaje. La verdad es que a mí me pareció una exageración que lo acusaban de eso. Una, porque en su video sí dio el crédito y sí comentó que ese no era su maquillaje. Y por el otro lado hay infinidad, pero infinidad de maquillajes en Instagram con esos colores. Y más por el mes en el que estamos. Entonces es como, la verdad es que lo atacaron por atacar. Esta vez no estoy para nada de acuerdo que lo estén atacando. Pero bueno, ya sabemos que la Santa Inquisición 3.0 le encanta el drama, ¿no? Y la última polémica de esta semana es un drama calientito, calientito, que acaba de salir hace unas horas. Y esto es a propósito de Jacqueline Hill, quien en las últimas dos, tres semanas había estado en el ojo del huracán por su fallido lanzamiento de labiales. Pues el día de hoy, hace unas horas, como les comento, por medio de sus Insta Stories aclaró que básicamente sus labiales sí están contaminados. Que después de hacer pruebas en cinco laboratorios donde mandaron estos lipsticks pues le confirmaron que sí estaban contaminados. Y pues está afrontando la situación, está dando la cara, está saliendo a hablar. Y pues en estos Insta Stories anunció que a todos los que le hayan comprado estos labiales se les va a regresar su dinero íntegro, más taxes, más gastos de envío que eso era algo de lo que se venían quejando muchísimos pues dijo que se les iba a hacer el reembolso a todos los que compraron labiales a pesar de que a algunos sí les hayan salido buenos y otros no pues que ella no va a dar esa mala imagen y va a hacer el reembolso total a todos. Y la verdad es que en estos Insta Stories se veía muy triste, la voz se le veía como entrecortada y pues al final de cuentas eso era lo que le pedía a la gente, ¿no? Que saliera, que diera la cara, que hablara, que dijera sí o no y qué iba a pasar. La traducción completa de estos Insta Stories ya está en mi canal. Aquí arriba les voy a dejar el link para que vayan corriendo a enterarse de todo el drama. Y pues esto fue todo por esta semana. Estas fueron las tres cosas más polémicas que sucedieron. Si sucedió algo polémico de lo cual no me hayan enterado por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios y hablamos de eso. Y pues espero que les haya gustado muchísimo este video. Si así fue por favor no olviden apoyar al canal suscribiéndose y nos vemos en un próximo video.